Desperta amiguito, hora de salir a caminar Quizá debería dejarlo dormir Bueno Me levanté, va bien Kripto Vamos a caminar Yo tengo un dueño y es Superman Déjame planchar eso Deberían llamarme Iron Man No, mi perro es el mejor Pero no se lleva del todo bien con otros animales ¿Qué hay de nuevo contigo? ¿Perro totalmente normal? El otro día mordí al tipo de FedEx ¿Para quién trabajaba el General Sod, la Legión de la Muerte? Para FedEx Por supuesto, la Federación de los Eggs No son de confiar ¿Por qué mi dueño está tardando tanto? Vaya, vaya, vaya Pero si es la Liga de la Justicia ¡Superman! ¿Qué sucede? Eres super fuerte ¿Cómo que debería estar más muerto? No creo Mi mejor amigo está en peligro Tienen que ayudarme Somos un montón de mascotas rescatables Pero somos más fuertes de lo que piensas Pero somos más fuertes de lo que piensas ¡En lo impoderoso! ¡No vi nada! ¡Saparazón con ruedas! ¿Dónde rayos estoy? ¡Index tu cerro! ¡Genial! Soy el único que no tiene ningún super... Cuando uno tiene un gran poder Tiene acompañado de una gran responsabilidad ¿Perdón? ¿Estabas diciendo algo? Oye, ¿cómo cuánto bebiste? Dos inodoros y un bidet El bidet también es una locura Ni sabía que existía Pero es como un bebedero para perros A un lado, gatito Ace, despliega el escudo, canino ¿Qué es el escudo? ¡Esquive! ¡Excelente escudo! Se veía increíblemente doloroso ¿Alguien quiere intercambiar poderes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!